El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha explicado en rueda de prensa que la retirada de 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva el pasado viernes para pagar las pensiones de julio cumple estrictamente el Pacto de Toledo y responde a una situación coyuntural de déficit del sistema. Además, ha aseverado que las pensiones están totalmente aseguradas. Burgos ha declarado que, ante situaciones de déficit, no se debe recurrir a la subida de cotizaciones o a reducir y congelar las pensiones, por lo que el Gobierno ha recurrido al Fondo de Reserva en la medida necesaria. Al valorar la situación actual de déficit, ha asegurado que la Seguridad Social tiene 115 años de historia, por lo que cuatro años de déficit no significa que estemos ante una situación de déficit estructural. Por el contrario, considera que es una situación coyuntural derivada de la pérdida masiva de afiliados y que la mejor gestión del sistema de reservas contribuirá a que de aquí a fin de año haya más recursos.